La jueza de mayor riesgo D de Guatemala, Erika Aifán, resolvió ligar a proceso a los empresarios José Fraterno Vila Girón, Salvador Pais del Carmen, José Torriviarte Novela, José Castillo Villacorta y Felipe Bosch, sindicados de coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos al partido que llevó a Jimmy Umbrales al poder. Los cinco han quedado sujetos a proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito, aunque la jueza les dio libertad provisional y les prohibió salir de Guatemala, comunicarse con testigos o acusados y multas entre 27.000 y 135.000 dólares. Según la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los dirigentes del partido FCN Nación establecieron un mecanismo alterno y legal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Nova Servicios Sociedad Anónima, entidad a través de la que se gestionó un aporte de más de un millón de dólares y que no se declaró. Durante la investigación, este grupo de empresarios se acercó a los dos entes investigadores para colaborar y reconocieron haber entregado contribuciones anónimas al Partido Oficialista de Guatemala, aportando como pruebas documentos de la transferencia de dinero o los depósitos. Por este mismo caso, fueron procesados el pasado 3 de mayo los empresarios Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Brís, sindicados de coordinar y ejecutar de manera anónima aportes y pagos al partido en la campaña de Ayuno Morales de 2015.